7 CRIATURAS EXTRAÑAS DE LAS PROFUNDIDADES DEL OCÉANO Las profundidades del océano son un territorio inexplorado que guarda secretos y criaturas misteriosas, que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Aquí veremos algunas de ellas. Número 7 Barreleye Vamos a hablar sobre un pez bastante curioso. Su extraño cuerpo y particular apariencia le hace ser bastante especial. El nombre común proviene de los ojos tubulares en forma de barril de los peces, que son muy buenos para recoger la luz y permitirle ver mejor en las aguas oscuras del océano en el que vive. La cabeza clara, casi transparente, permite que entre más luz en sus grandes ojos verdes para mejorar la detección de sus presas. Número 6. BLOBFISH El blobfish es un pez que habita en las aguas profundas frente a las costas de la parte continental de Australia y Tasmania, a más o menos unos mil metros de profundidad, y es visto en raras ocasiones por los humanos. Su carne es principalmente una masa gelatinosa, con una densidad de algo menos del agua, lo que permite a estos peces flotar por encima del fondo marino sin gastar energía en la natación. Sin duda es de los más raros. Número 5. Pulpo Dumbo Este molusco vive entre 2.000 y 5.000 metros de profundidad, de ahí que no se sepa demasiado sobre él. El pulpo Dumbo tiene una característica única dentro de su familia, y es su manera de propulsarse que lo distingue del resto de pulpos. También su hábitat, que le hace permanecer casi como un completo misterio. Cuenta con dos aletas a los lados de la cabeza de las que se ayuda a nadar. Entre ellas y su manera de moverse, recuerda inmediatamente a Dumbo, el elefante de Disney que volaba gracias a sus orejas. Número 4. Fringead sarcástico El sarcastic fringeado Neoclinus Blanchardi, es un pez feroz que tiene una gran boca y un comportamiento territorial agresivo. Cuando dos de estos peces se encuentran tienen una pelea por la zona, y luchan con sus hocicos distendidos. El que abra más la boca, será el más grande y por lo tanto el dominante. Por lo general miden menos de 10 pulgadas de largo y atacan todo lo que se acerque a su madriguera. Son criaturas escalofriantes. Número 3. Gusano Bahabit El Bahabit puede alcanzar los terroríficos 3 metros de longitud y con sus dientes es capaz de partir una presa en dos. Además, inyecta una toxina capaz de atontar o incluso matar a la presa. Por si fuera poco, este poliqueto vive enterrado, preparado para atacar todo lo que pase cerca de su escondite. El Bahabit, es un impresionante poliqueto, del filo de los anélidos, una clase de seres vivos menos evolucionados que los insectos. Sin embargo, cualquiera diría que este gusano es capaz de aterrorizar a muchos. Número 2. Tiburones anguila. El tiburón anguila es conocido por ser una de las especies más antiguas del mundo. Con el pasar del tiempo lo han denominado fósil viviente debido a que desde la prehistoria hasta la actualidad la evolución que ha tenido es mínima. A pesar de esto es un animal muy poco conocido por las personas, y no se maneja mayor información acerca de él. Actualmente se encuentra en la lista de animales casi amenazados por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Número 1. Oso de agua. El tardígrado u oso de agua, una referencia a la manera en la que caminan, similar a la de un oso, es un microorganismo de ocho patas que alcanza una esperanza de vida de hasta 10.000 millones de años, lo que es increíble. Un estudio indica que son capaces de sobrevivir hasta 30 años sin alimentos ni agua, y soportar temperaturas extremas de hasta 150 grados Celsius, el mar profundo e incluso el vacío congelado del espacio. Es una especie que sorprende a científicos. agua. moved. ha